Sí sabemos que uno de los importantes es el de las jubilaciones. Bueno, la semana pasada se conoció, bueno, la semana pasada, no, en el fin de semana finalmente se conoció el documento final del Fondo Monetario Internacional. Y allí, bueno, se ponen ciertas alarmas respecto de lo que es esta moratoria previsional que está encarando el gobierno. Bueno, para hablar de este tema y de cómo está justamente el sistema jubilatorio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sabemos que es uno de los organismos que está compulsivamente obligado ahora a vender bonos en dólares para convertirlos en pesos. Estamos en línea con Adrián Trócoli, él es abogado previsionalista y socio del estudio jurídico Trócoli. ¿Cómo estás, Adrián? Laura Ojeda te saluda. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el sistema previsional? A ver, tanto que se ha hablado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿alcanza o está quebrado? No, a ver, es difícil la pregunta, o mejor dicho, difícil hacer una respuesta corta. Pero déjame separarte una cosita previa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se usó nunca para el pago de jubilaciones, nunca. Entonces, cuando hay preocupación sobre si se van a pagar las jubilaciones o si esto va a afectar el pago de jubilaciones porque se están cambiando papelitos de colores, la verdad es que estamos ignorando que los últimos 10 años, o un poquito más, desde 2007, que se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 15 años, no se usó nunca, nunca afectó que hubiera más o menos dinero ahí, el pago de las jubilaciones. Esto es un hecho, Boudou era en ese momento quien presentó la ley 26.222 en abril de 2007 y prometió que el Fondo de Garantía iba a servir como un fondo anticíclico, que cuando no hubiera dinero, cuando no alcanzara la recaudación para pagar las jubilaciones, entonces se sacaría dinero de ahí. Pero hoy tienen, los que están cobrando 100.000 pesos de jubilación, para dar un ejemplo, vean, redondo, tendrían que estar cobrando 150.000 pesos. Y yo no escuché a nadie decir, vamos a pagar la plata que le debemos a los jubilados del Fondo de Garantía, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Y vos por qué decís que tendrían que estar ganando 150.000 en lugar de los 100.000 actuales, como ejemplo que diste? Te abrí el panorama. Simplemente por lo que dicen algunos decretos presidenciales. El Poder Ejecutivo Nacional ya tiene tres decretos, si no son cuatro, en donde reconoce que el gobierno anterior, como si fuera otro país, les quitó a los jubilados un 19,55% del haber jubilatorio. A ese 19,55% se suma la pérdida de algunos, no todos los sectores, los haberes mínimos apenas perdieron 1% y los haberes más altos llegaron a perder el 11%, de 2020, cuando se reemplazó un sistema malo, como era el de la ley de Macri, ¿te acordás la ley de movilidad de las 11 toneladas de piedra? Bueno, ese era un sistema malo y se reemplazó por uno peor, por decretos absolutamente arbitrarios que generaron que en 2020, el primer año de gobierno de Fernández, los jubilados con haberes más altos perdieran algo así como 11 puntos contra la inflación. A esto le sumamos los casi 20 del gobierno anterior. Y el año pasado perdieron otros 10 puntos, números redondos. Esto se acumula y termina dando casi 50% en los haberes más altos, o sea, 50% que hay que mejorar, por eso el ejemplo de los 100 a 150,000, en los haberes más altos. Adrián, ¿por qué no se usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mejorar los haberes de los jubilados que han trabajado y aportado toda su vida? Ya la llamo a Roberta y a Maza y te contesto. ¿Pero debería estar quitado el gobierno, en todo caso el Estado, para hacerlo? ¿O solo suponiendo que no tiene plata, que el Estado quiebra y que mañana tienen que pagar las jubilaciones, solamente ahí se activa el Fondo de Garantía? No, pero el Fondo de Garantía está exactamente para esta situación. Para cuando no alcanza el dinero para pagar las prestaciones que corresponden. Lo que pasa es que ha habido una deformación muy importante. Te digo un par que recuerdo. El Fondo de Garantía le prestó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, Scioli, para pagar aguinaldos que en ese momento no podía pagar. Fue un mes de diciembre y le prestó plata para eso. La verdad es que el Fondo de Garantía no está para eso. De hecho le prestó una tasa por debajo de la inflación. Hizo préstamos para jubilados. La verdad es que tampoco está para prestarle plata a jubilados. Yo doy un ejemplo un poco burdo. Tengo muchos, pero ahora recuerdo a un cliente que le acabó de lograr, a través del juzgado, un embargo para que le paguen el juicio. Esto significa que Ancel no le paga el juicio, pero él le debe plata porque le pidió préstamos al ANSES. Es la ridícula, es que el ANSES le paga mal, mientras tramita el juicio o con el juicio ya ganado no se lo pagan, y él sigue pidiendo préstamos para subsistir. Digamos, el Fondo de Garantía se usa mal. Este es el concepto. Hay miles de ejemplos. Guzmán, si repartimos para todos lados, lo utilizó hace un año y pico para bajar el contrato con liqui, el dólar blue. Entonces, el Fondo de Garantía de Substantería nunca se utilizó para lo que fue creado. Esto es un hecho irrebatible. Por el otro lado, tu pregunta fue, ¿por qué no se utiliza esto para mejorar las jubilaciones? Porque no se reconoce el daño que se le hace a los jubilados. Si vos escuchás a la directora ejecutiva de la ANSES, hoy te dice que los jubilados ganaron 6% contra la inflación. O sea, no estoy muy seguro de qué inflación está hablando y de qué jubilados. Porque la verdad es que cuando ella saca cuesta, se refiere a los jubilados de la mínima que están cobrando un bono extraordinario que lleva 9 meses de extraordinario. Claro. Si se vuelve a repetir, tenemos un año de extraordinaria edad. Es raro. Es como decir mucho. Y le incorporamos al haber. Pero el que no cobra el mínimo, ya no cobra el bono completo. Y el que cobra dos veces el mínimo, la fortuna de 115.000 pesos por mes, hoy el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires publicó la canasta básica en el orden de los 200.000 pesos. Con Semino siempre discutimos si es correcto tomar esa canasta básica, otra, si todos los mayores usan pañales o no, y si hay que cambiar o no algún medicamento. No serán 200, serán 190.000 pesos, 180. Está lejísimo de un haber mínimo. Claro. Está terriblemente lejos. Entonces, es evidente, incluso con los mínimos con el bono, alguien que cobra de vuelta 115.000, 120.000 pesos, no recibe nada de este refuerzo previsional, como fue llamado por el decreto, y sin embargo está cobrando menos de lo que estaba cobrando hace 5 años, vamos a decirlo en estos términos. Términos, tomo un haber de 2017, fines de 2017, y le aplico la inflación oficial publicada por el INDEC. No otro número raro, simplemente inflación general. Digo número raro, podríamos tomar la canasta básica, podríamos tomar, no sé, el índice con el cual se mueven los alquileres. Hay distintos factores. Pero tomamos IPC que sabemos que a todos nos pega, a unos un poco más, a otros un poco menos, porque en la medida que consumamos productos de la canasta básica, tiene un 10, 15% más por año de crecimiento. Pero IPC, que es un índice casi medio, te diría, la pérdida respecto de la movilidad que le dieron por ley o por decreto, se queda en este número, un tercio abajo de lo que tendría que cobrar. Tengo que cobrar 150 y me pagan 100. Bien, esto me parece evidente, no resiste mucho análisis. Insisto, se usan solo números oficiales para este cálculo, y es lo que tendría que corregirse. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿por qué no lo hacen? Porque tendrían que admitir un error. Tan sencillo como eso. Te paso al tema del Fondo Monetario. Justamente hubo un llamado de atención respecto de lo que es esta moratoria previsional que se está abriendo ahora, ¿no? ¿Qué termina pasando con este llamado de atención del Fondo Monetario? ¿Qué puede suceder, más allá de que le impidan la compra de dólares a ahorro a aquel que entre a la moratoria? Yo no me animo a decirte cómo va a reaccionar el Fondo. Creo que fue una especie de, más que de pedido, de crítica, para ver si podían cerrar un poco la canilla. Ya está bien, la ley ya está, hay que respetarla. ¿Cómo van a hacer para que no se lo den a los 800.000 que habían anunciado? Esto sería una lectura posible, porque si bien ya hay turnos otorgados para partir del 10 de este mes, falta un poquito más de una semana, y ya ANSES va a empezar a tomar trámites de esto, todavía falta la reglamentación. Parte de la reglamentación. Y parte de la reglamentación incluye el algoritmo, porque acá va a ser AFIP la que diga si pasás o no pasás del socioeconómico. Ya te aviso que en la reglamentación aparecieron cosas que no estaban en la ley. Por ejemplo, aquella persona que accedió a una moratoria previsional con anterioridad no va a poder acceder a otra. Te doy el ejemplo más simple, es la viuda que accedió a la pensión a través de una de las moratorias anteriores, no va a poder sacar la jubilación si esa moratoria no estaba terminada por el 31 de diciembre del año pasado. Esto en la ley no está. Por supuesto va a generar litigiosidad, por supuesto, pero esto es una manera de recortar algunos beneficios. Todavía no está regulado algo que se había dicho que iba a suceder, que era poder convertir la PUAM en una jubilación completa, que podría en algunos casos mejorar el ingreso de la PUAM a pesar de tener que pagar esta moratoria o plan de facilidades. ¿Qué quiero decir? Hay algunas maneras todavía, aún con la ley, de restringir la cantidad de gente que acceda a esto, y ese fue el pedido del Fondo Monetario. Por ahora, en la reglamentación del Poder Ejecutivo ya salió una. Pusieron una incompatibilidad que en la ley no estaba. Si demoran en reglamentar o si en la reglamentación de las condiciones que se suponen que tiene que pasar uno, que no tener ingresos suficientes, las ponen un poquito más restrictivas o ponen que cualquier ingreso se inhabilitaría a pedir la jubilación, entonces se van a otorgar menos. Y la verdad es que el control de esto es bastante errático porque son solo información por parte de ANSES. Claro. Es decir que, ¿cuántos dijiste que iban a entrar? ¿800.000 personas? Los informes oficiales de ANSES estimaron 800.000 personas por jubilación y nunca se hablaron de los que iban a entrar por pensión, porque en principio este esquema de pagos es el más beneficioso de todos, desde que se inventaron estas moratorias en 2004, 2004 la primera, y permitiría que fallecidos entre 1994 y este año ingresen dentro de este plan para generar pensiones. Bueno, eso nunca se contabilizó, te imaginás que estamos hablando 25 o 30 años de gente que falleció, podrían ser muchas las pensiones que se generen con esto, quizás más que esas 800.000, pero es un número por ahora indeterminado. Te digo, 1.200.000 parece un número razonable. Ajá. La verdad que parece una moratoria, digamos, como de país que le sobra la plata, ¿no? No justamente de la Argentina que vivimos todos los comunes que deambulamos por la calle, ¿no? Sí, Laura, yo te tiré un montón de datos, pero sí, claramente esa es una conclusión que los que, muchos que han masticado un poco los números dicen, esto no nos cierra de dónde va a salir la plata, por sobre todas las cosas, la otra, las críticas que se hizo, no soluciona nada. Estamos, a pesar de las palabras de la gente que lo defendieron, regalando jubilaciones y no tenemos, primero, cómo pagarlas y, segundo, dentro de dos años vamos a tener el mismo problema, porque esto es un parche, una curita, y de vuelta. Yo te doy un dato que me preocupó cuando estuve en la Cámara de Diputados, porque esto lo expuso invitados del oficialismo. Comentaron que las primeras moratorias, el primer grupo de moratorias entre 2004 y 2007, no habían afectado el presupuesto del ANSES. El ANSES había sido capaz de pagar la totalidad de las moratorias, la gente se había incluido en este plan, que después se llamó Plan de Inclusión Previsional, y además pagar las jubilaciones de aquellas personas que habían aportado. Claro, en el gráfico se olvidaron de anotar el problema de Bagaro. En ese momento la Corte dijo que a los jubilados le debían más o menos un 60% de sober jubilatorio. Entonces, en la medida que el ANSES no pagó ese aumento que le debía a la gente, la sentencia salió para fines mediados de 2007, en la medida que a todos los jubilados le debían mucho dinero, 60%, en algunos casos están más cerca del mínimo, 50% de sober jubilatorio. Claro, a la ANSES le sobraba plata y entonces decidió dársela en planes. Nada que ver con lo de ahora, ¿no? Claro. Aumentos por decreto, baja en las jubilaciones reales y regalar planes. Exactamente. Adrián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y un placer, lamentablemente, cada vez que hablamos vemos que el sistema previsional argentino empeora en lugar de mejorar, ¿no? Pero siempre un gusto hablar con vos. Gracias. Igualmente y lamentablemente coincido con vos, siempre vamos para abajo. Comparo como cierre con Francia, más allá del problema social y la fuerza de los sindicatos y los movimientos sindicales en Francia, Macron y el gobierno francés, porque en realidad viene del gobierno anterior, planifica de acá a 15 años y a 20 años saber qué es lo que va a pasar para tener un sistema sustentable. A nosotros seguimos bombardeándolo. Exactamente. Adrián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Un placer. Gracias.